¡Fusión! ¡Vamos a ver la jornada cómo se presenta! ¡Vamos a ver qué hacemos juntos! ¡Uh, ya van los tope! ¡Berbudes! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡No podemos ir a caudas para ir porque... ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Cuántos metros! ¡Ahhh! ¡Vuita tarta! ¡Vale, hasta tarta! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres basta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Armonje! ¡Armonje! ¡Ban voy a... ¡Armonje! ¡No, armonje! ¡Armonje! 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 ¡No, no, no! Ok, se va, ¿no? No, 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 no. ¿No? No, no. No, no. ¡Armonje! ¡Armonje! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No puedo hacer camayano Ya, ya Ya, ya, ya No, dale, dale, dale ¡Pillada! ¡Pillada, pillada, pillada! ¡No! ¡Pillada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es muy grande. ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Ahí, ahígo! ahí go muy bien no viven el rey de las agujas Hemos hecho el remate de esta prueba de captura de suelta con una aguja. Espectacular. Bueno para las agujas, un RICE, P2 y el AVE, no sé si 16. Miguel está durmiendo. Si Miguel estuviera aquí, pero bueno, un buen equipo. Dos, tres, cuatro, cuatro y uno que viene para llegar, ¿a que sí? Eh, esto es mejor que un día de trabajo sin cobrar. La tripulación que ha tenido Irmán Mats, muchas barcas la quisieran. Muchas barcas la quisieran, porque cuando estamos currando, curramos. Y aquí nos emborrachamos, pero bueno, da igual. Un niño, un niño. Que viene el quinto. Los campeolones. Bueno, el Mad Mats con los burburins para el marcaje suelta. El perluchi para los gallos. Gracias a ti, los gallos. Tan importante como el marcaje suelta. A ver, ha sido una buena fusión este de burburins y Capitán Riera. La mejor, como siempre. Siempre. Nos hemos hecho notar, ¿eh? La combinación nunca falla. Nunca, nunca, nunca. Eh, ha sido un placer. Un placer todo mío teneros a bordo. Venga, hasta otra. Venga. 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 ¡Fuego! ¡Fuego!